¿Están algunos acuerdos de comercialización de leche, de majol, de maíz, de trigo? Acuerdos importantes hay en la comercialización, ahorita se está trabajando todavía con eso, los compañeros que están en la Ciudad de México, pero la parte fundamental es que se acuerda un apoyo en el diésel agropecuario, con la excepción del pago del IEPS y del IEVA al diésel agrícola, y eso nos mete en la pelea. Se pica un fondo de garantías como por 700 millones de pesos, un poquito más de 700 millones de pesos para la compra de utilizantes y semillas que se van a comprar a través de Icona, el gobierno las va a operar directamente y se van a poner centros de distribución regionales. Yo creo que estamos viendo aquí en Chihuahua concretamente tres o cuatro centros de distribución y que yo creo que con esto podemos mejorar mucho o bajar mucho los costos de producción en el campo mexicano. No nada más en Chihuahua, sino estos acuerdos son y aplican para todo el país, los recursos son para todo el país. Yo creo que este impacto es importante, la lucha que se dio, el pleito que se dio en las vías del ferrocarril, yo creo que valió la pena, valió la pena, habría que estar muy al pendiente de que los funcionarios no se rajen, como luego suelen hacerlo, pero nosotros estamos implementando alguna estrategia de organización para estar al pendiente y en cuanto veamos el menor indicio de que esto no funciona, retomar todas las actividades. El próximo lunes tendremos una reunión en Jiménez donde vamos a diseñar toda esta estrategia y que va desde esa reunión hasta un recorrido por los demás estados donde se ha participado para ponernos de acuerdo en qué hacer si entrando el año no bajan el diésel, no bajan la energía eléctrica, no llegan los fertilizantes, entonces tendríamos que retomar todas las actividades y endurecer nuestra postura. También existe una reunión con la Comisión Federal de Electricidad para la próxima semana. Sí, hay una reunión sobre todo con la Secretaría de Energía donde se va a analizar el tema de Comisión Federal de Electricidad en tanto de tarifas como deuda y algunas demandas que hay de algunos compañeros por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la desincorporación de algunos compañeros que lo metieron al buro de crédito y todo este proceso se estará viendo la semana próxima con el subsecretario de Energía. Yo creo que a diferencia de otras secretarías hemos encontrado mucho eco, mucho apoyo de parte de la Secretaría de Energía. Yo creo que es una de las secretarías que tienen más disposición a atender este problema. Señor, parte de la información que se ha manejado a nivel nacional ha sido el tema de los costos de combustibles, de energía para la parte, o que son materia prima para la Secretaría de Agricultura. ¿Regular este tipo de cosas o conseguir un apoyo será suficiente para empezar a detonar un poco más o qué daría falta todavía? Mira, yo creo que el regular la venta de los hidrocarburos, sobre todo el diésel, que ese ya hay acuerdo, que el acuerdo se exenta del pago del IEPS y del pago del IVA. Y eso, con esa acción, con la acción de la compra consolidada de fertilizantes que estará llevando a cabo DICONSA y que será la reguladora de los centros de distribución, así como la compra de semillas.